¡Vaya! ¡Esto fue por allá! En la barra encima el canto antiguo amanecer Aferrado a su dios, changó En los mismos viajes que vivió En una barra de cristal desapareció En una bola de cristal Yo quise ver cómo fue ayer Le juro que no quise estar ¡Ay, yo no pude con él! Cuanto latido implacable Lo dejó sin pie Así comenzó y cayó La verdad a nadie reveló Con sangre y con sudor Su historia escribió Cielo de tambores Cielo de tambores Cielo, cielo que mi raza Llena de colores Cielo de tambores Cielo de tambores Cielo, cielo que mi raza Llena de colores Dice Cielo de tambores Ahí, pa' que goza Ahí, la banda Cielo de tambores Ahora ciego Cielo de tambores Cielo de tambores Cielo de tambores Al cantar, revivió, y este son, se quedó, una oración surgió Y al pensar, que iba a ser, que camino coger Su música inspiró, con la mano al tocar Ese cuero al sonar, que pudo compasar La de un canto, la nobreza que tanto, su alma liberó Con fundamentos, con dedicación, con clase y con fundamentos Son aires que a todos nos pone a gozar Salsa y amor, una historia musical, de Guayaquil la eternidad Una historia musical, de Guayaquil la eternidad Y un cielo, y un cielo, y un cielo, de tambores Y un cielo, y un cielo, y un cielo, de tambores Una historia musical, de Guayaquil la eternidad Una historia musical, de Guayaquil la eternidad Y un cielo, y un cielo, y un cielo, y un cielo, y un cielo La más querida Yo te voy a decirte para ti Y un cielo Y un cielo Y un cielo Y un cielo se viste de estrella Y hasta arriba la más bella Y un cielo A lo largo de lo que está arriba está gozando Y ahora mira la historia Y un cielo En calidad bella La capital mundial de la salsa Y un cielo La rumba entera no para Y el pueblo se levanta Y no me pare la salsa Y un cielo Porque la rumba todo sigue Y un cielo Sigue hasta el 30 a la feria Oye, que cal y que viva Perdón que viva mi tierra Y un cielo La novencia y la alegría Y un cielo Aún todo mundo baila Canta de noche y de día Y un cielo Que no me pare Y no me pare Y un cielo Y un cielo Y un cielo Pero quien tiene sazón Que esta banda tiene santo Y un cielo Algo dice el maestro Y un cielo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!